¿Sabes lo que es la creatina y cómo puede afectar al crecimiento de tu cabello? En el vídeo de hoy hablamos con claridad y sin rodeo sobre el efecto que tiene la creatina sobre la caída del cabello. Así que si no te quieres perder nada, muy atento y muy atenta que... ¡Comenzamos! Y antes de nada, tenemos que dar las gracias porque ya somos 10.000 suscriptores. Muchas gracias a los que habéis estado siempre ahí desde el principio y a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Estos chicos que estás viendo aquí son de la Stellenbock Academy of Sport, una academia deportiva que se encuentra en Sudáfrica. En esta academia preparan para practicar muchos deportes de alto nivel, pero destaca sobre todo por la preparación para el rugby. Y aquí salen año tras año los mejores jugadores mundiales para practicar este deporte. Y así es. En el año 2009 se llevó a cabo un ensayo clínico en un instituto de rugby situado cerca de la Universidad de Stellenbock, en Sudáfrica. Se eligieron 20 estudiantes entre 18 y 19 años que jugaban a rugby y se estudió el efecto que tenía la creatina sobre ellos. Por los resultados de este estudio se ha extendido la idea de que la creatina puede empeorar la alopecia y de hecho son muchas las personas que nos preguntan por este tema. Por ejemplo, Daniel Urquizo nos preguntaba, ¿Tomar creatina afecta la caída del cabello? Saludos. Edison también nos hizo esta consulta. ¿Una persona que sigue un tratamiento farmacológico para la alopecia androgenética puede consumir creatina? Muchas gracias por la información de sus vídeos. Vamos a ver qué hay de verdad y qué hay de mito en todo esto y responderemos a la pregunta de si la suplementación con creatina puede afectar a la caída del cabello. Empecemos por el principio como siempre. ¿Qué es la creatina? Pues la creatina es un compuesto natural formado por tres aminoácidos, glicina, metionina y arginina, y podemos encontrarla en nuestro organismo. Por si no te acuerdas, los aminoácidos son los componentes de las proteínas. Por decirlo de alguna manera, los aminoácidos serían como los bloques de construcción con los que se forman las proteínas. Con diferentes combinaciones de aminoácidos, nuestro cuerpo construirá las diferentes proteínas que son necesarias para una amplia variedad de procesos biológicos. Así, la creatina no llega a ser una proteína porque las proteínas son cadenas más largas de aminoácidos, pero como decimos, sí está formada por tres de estos aminoácidos, la glicina, la metionina y la arginina. Por lo tanto, la creatina es una molécula orgánica que se encuentra en el cuerpo humano y que desempeña un papel muy importante en la producción de energía tanto para el músculo como para otras células que también requieran de energía rápidamente. Nuestro cuerpo puede sintetizar la creatina en pequeñas cantidades, aunque también necesita un aporte externo a través de los alimentos. Por ejemplo, el hígado, el páncreas y los riñones pueden producir aproximadamente un gramo de creatina por día. La mayoría de las personas obtienen la creatina de los alimentos, aunque a niveles mucho menores de los que se encuentran en los suplementos de creatina artificiales. ¿Por qué? ¿Cuáles son las fuentes naturales de creatina, David? Pues la creatina se encuentra de manera natural en algunos alimentos de origen animal. Fundamentalmente, tenemos tres fuentes naturales de creatina. La primera es la carne roja y la carne de pollo. La carne roja, en especial la de vacuno, como la ternera, es una de las principales fuentes de creatina. La cantidad de creatina que contiene varía según el corte de carne, pero en general la carne roja es una excelente fuente de esta sustancia. Y el pollo también contiene creatina, aunque en menor cantidad que la carne roja. Sin embargo, el pollo es una buena opción para aquellas personas que prefieren reducir el consumo de carne roja. La segunda fuente de creatina es el pescado y el marisco. El pescado, en especial el salmón y el atún, también son una fuente muy buena y natural de creatina. Además, el pescado es rico en ácidos grasos omega 3, lo que lo convierte en un alimento muy saludable. Por último, la leche y los derivados, como el queso y el yogur, también pueden ser una fuente de creatina. Aunque no son una fuente tan rica como la carne o el pescado, son una opción para aquellas personas que prefieren una dieta vegetariana. Como ves, podemos obtener creatina de manera natural de muchas fuentes diferentes. Sin embargo, cuando queremos mejorar el rendimiento deportivo, quizá necesitemos un aporte extra de creatina en forma de suplementos alimentarios. Por este motivo, muchas personas toman creatina por vía oral para mejorar el rendimiento deportivo y aumentar la masa muscular, para obtener más energía y poder entrenar más. También se utiliza la creatina porque puede ayudar a prevenir lesiones como calambres, lesiones de los tendones o lesiones óseas. En el mercado, existen infinidad de productos que se venden como suplementos de creatina y no son nada difíciles de encontrar. Pero ojo, no hay que confundir la creatina con la creatinina. Aunque se parezca mucho el nombre, la creatina es de lo que estamos hablando hoy, lo que nos aporta la energía y que se puede tomar en forma de suplementos. Mientras que la creatinina es el producto de desecho de la creatina y que se elimina por los riñones. Quizá hayas visto que en muchas analíticas de sangre se pide la creatinina, pero es por una cosa totalmente diferente. Es porque como la creatinina se elimina en los riñones, se utiliza para ver si los riñones funcionan bien o no están funcionando correctamente. Y después de esta pequeña aclaración, volvamos con el tema de la suplementación con creatina. La creatina hace que se nos caiga más el pelo, que es lo que realmente nos interesa hoy. Pues como decíamos, la relación entre la suplementación con creatina y la pérdida de cabello o calvicie proviene del estudio realizado por Vandell Merwell y colaboradores en 2009 en los jugadores de rugby de Sudáfrica. En este estudio, 10 jugadores de rugby masculino universitario tomaron suplementos de creatina. En los días siguientes se midieron los niveles en sangre de testosterona y de dihidrotestosterona. Y se comprobó un aumento de los niveles de DHT significativo y mantenido en el tiempo. Específicamente, la DHT aumentó un 56% después del periodo inicial y permaneció un 40% por encima de los niveles basales después de un periodo de mantenimiento de 14 días. Estos resultados fueron estadísticamente significativos en comparación con los 10 chavales que consumieron un placebo y que realizaban el mismo ejercicio físico. Como la actividad de la DHT se relaciona directamente con la pérdida de cabello, se ha difundido la idea de que la suplementación con creatina conduce a la pérdida de cabello. Sin embargo, este ensayo clínico ha sido duramente criticado por problemas metodológicos importantes y además sus resultados no se han podido replicar en ningún otro trabajo. De hecho, hasta la fecha, otras 12 investigaciones han examinado los efectos de la suplementación con creatina sobre la testosterona. Dos estudios informaron de pequeños aumentos fisiológicamente insignificantes en la testosterona total después de 6 y 7 días de suplementación, mientras que los otros 10 estudios no informaron de cambios en las concentraciones de testosterona. En 5 de estos estudios también se midió la testosterona libre que el cuerpo utiliza para producir DHT y no se encontraron aumentos. En resumen, a pesar del estudio hecho con los jugadores de rugby, actualmente no existe ninguna evidencia científica sólida que sustente que la suplementación con creatina puede ser mala para la alopecia. Tampoco se ha podido confirmar que la suplementación con creatina aumente la testosterona total, la testosterona libre o la DHT. Si quieres ver un vídeo sobre cómo Finasteride o Dutasteride inhiben la producción de DHT y pueden ayudarte a tratar la alopecia, te recomendamos que veas este vídeo. Muchas gracias por haber visto el vídeo y no te olvides de suscribirte si todavía no lo has hecho. Hasta el próximo programa, gente guapa. Hasta el próximo programa, gente guapa.